Rapa TV Online presenta Al despertar Un programa diseñado para educar, informar y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Deportes Y la música para empezar el día positivamente Bienvenidos Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días Muchísimas gracias a todos por estar conectados a las redes sociales de Gafa TV Ecuador Su canal positivo Estamos en viernes 28 de julio Nosotros todos los días alegres positivos saludamos con nuestra compañera María Cristina Muy buenos días Galo Fernando Muy buenos días amigas y amigos de Al despertar Qué gusto poderles acompañar este viernes Fin de semana y también fin de mes Galito ya todos empiezan a cobrar sus quincenas Así que por favor distribuyanos bien Así que por favor distribuyanos bien, ahorren un poquito para cuando haya vacas flacas Galito Bien jodido ahorrar Bien jodido ahorrar pero bueno, intente, intente ahorrar Intente ahorrar Bueno los que tienen trabajo por lo menos tienen su mensual fijo Y los que no, tienen que luchar día a día tratando de subsistir Bien complicada la vida y la economía de nuestro país Dejemos de lado las penas y tratemos el día positivamente Contagiemos a todos de energía positiva Estamos en viernes 28 de julio Vamos con los temas de esta mañana Estamos en el segmento de la comida y estaremos dialogando con un personaje de las fiestas de Nayón En el segmento de manualidades vamos a culminar la confección de esta bufanda multiuso Y en la entrevista del día ¿Saben a quién tenemos esta mañana aquí en nuestros estudios? A Carlos Michelena, el actor popular Carlos Michelena Y vamos a hablar sobre los candidatos a la presidencia y al presidente Galita Vamos a conocer, a conocer su pensamiento de el actor más conocido como el Michel Y terminaremos con deportes Les vamos a contar que el día de mañana se desarrolla un evento automovilístico En el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura Miren los temas de aquí en Al Despertar La revista positiva de todas las mañanas La revista que le acompaña y le contagia de buena energía Nos vamos a la pausa Y regresaremos con el segmento de la comunidad y el segmento de tejido Así que no te desconectes, continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al Despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redim Motor School Lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores Redim Motor School te espera En la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redimmotorschool.com En todo compromiso social o familiar Sea admirada por su belleza Ahora todo es posible Solo con marcar nuestro teléfono 3280-384 O celular 0983-290-397 Y una experta en belleza de Crisma Peluquería Acudirá a su llamado inmediatamente Para atenderle en cortes de cabello Para damas, caballeros y niños Además en manicure, pedicure, ondulaciones Tratamientos capilares, maquillaje y más Recuerde que la belleza interior depende de usted Y la belleza exterior de las manos expertas de Crisma Peluquería Hospital General Emédic Center Con todas las especialidades médicas en un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia a las 24 horas Contamos con guardiaría privada Le esperamos en la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos al 2536-680 Hospital General Emédic Center Lo mejor para el cuidado de su salud Al despertar Muchísimas gracias amigos por seguir conectados a las redes sociales de Gafa TV Ecuador Nos está siguiendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube Te invitamos a que visites nuestra página web www.gafatv.com Al despertar vamos a cumplir 21 años de contar con su grata compañía Mira María Cristina Al despertar Con la mayoría de edad Claro que sí Ya estamos cumpliendo 21 años Ya estar al aire Y compartiendo cada mañana con todos ustedes Gracias Y sigan llamando a nuestro teléfono Que vamos a estar sorteando grandes premios Grandes sorpresas Gracias a Crisma, peluquería, floristería, ensueños y mucho más Gracias a todos nuestros auspiciantes Va a haber sorpresas para los seguidores de Gafa TV Ecuador Bueno vamos con el primer segmento de la mañana Y le vamos a dar paso a nuestros compañeros Quienes se encuentran en Nayón Nayón estuvo de fiestas Y saben cuáles son los personajes principales de estas fiestas Son los danzantes Y vamos a dialogar con uno de ellos A ver cómo inicia en esta danza Adelante Muchísimas gracias María Cristina Nosotros siempre con noticias positivas Siempre con noticias Que nos ayudan a vivir el día a día positivamente Esta mañana nos acompaña el señor Tomás Anaguano Él es oriundo de la parroquia rural de Nayón Bienvenido Don Tomás Muchas gracias Cuéntenos Don Tomás ¿Desde cuándo se viene celebrando las fiestas de Santa Ana y San Joaquín? O sea yo digo como yo Ya estoy bailando con 60 años Yo comencé a bailar desde 16 años Tengo ahorita 76 Y como ya me conocen a mí Nunca me han dejado de hacerme bailar Me han llevado a todas partes Me he ido a la comisión de San Francisco de Quito Me he ido a Sambisa Me he ido al Quinche ¿Y cómo así se decidió entrar a bailar? Así no que como yo les voy a decir a los mayores Que bailaban así Más adelante andaba en caballo Así Y me gustó el baile Y ahí le dije a mi mujer Me sacaron un pana a bailar así mismo Con un amigo Ya me gustó Pues el amigo ya no le gustó más Me dejó a mí Y como yo le digo A mi señor Le digo Ya cogimos este ritmo de bailar aquí Mi señor es mi amigo Y ahí le digo Voy a bailar en San Francisco de Santana Pero dice Tienes que coger las cuatro personas Ya Cogí a mis panas Salí a bailar Ya comenzamos Ya me cogieron Ya Y cómo se coge el ritmo Cualquiera puede bailar O hay que saber bailar Hay que saber en el tambor Cómo le va cogiendo el ritmo Según como toque el bombo Y el tambor pues Ah, eso es el tambor El tambor Va dando el ritmo Claro Y con el pingullo que hicimos Eso va dando el ritmo A lo que el tambor toca más duro Entonces hacemos un pase Así lo hacemos así O sea, todo va dirigiendo el tambor Claro, así es Lo único es de la banda La banda cuando toca más duro Uno se hace el pase así Se va pasando al ritmo de la banda Eso es ¿Usted de qué está disfrazado? ¿De qué está disfrazado? Danzante de plumas ¿Danzante? De plumas De plumas Ah, eso es ¿Qué otros disfrazados hay en estas fiestas? Hay otro danzante de que es en Guaneras Que es en Pitufo Hay otro, por ahí están Usted danzante Son de monedas Es de otro grupo ¿Y en qué se diferencian? Hace de otro grupo Que se vayan Puro monedas Ellos no tienen plumas ¿Diferentes? Ah, claro Que casi lo mismo es Sino que el charque es otro Diferente El charque es diferente Eso es Santa Ana y San Joaquín Son milagrosos aquí en la parrocinada Claro Yo pues le digo Yo le conozco la verdad Mis hijos estaban enfermos Estaban operados En hospitales Por favor Hacen la charla a mis hijas Pero hay una misa Te ofrezco Como tengo bastante amistad aquí Les avisé a mis panas Y pasé la misa Con orquesta Pasé la misa Como me ayudó a mí también ¿Y se cumplió el milagro? Claro ¿Se curaron sus? Sí Hasta yo tan soplado De la hernia De la vesícula Y vea No siento nada ¿Está bailando hasta ahora? Hasta ahora no vea Pues ahorita tengo 76 años El que me está en el barro Te dice que Ahorita 76 Todavía está joven Ustedes todavía bailan Tengo que bailar Así es Con las comparsas Me ven la gente Como me conoce Pucha Me aplauden Eres el buen bailador En el año El más viejo ya Don Tomás Cuéntenos ¿Cómo eran las fiestas antes Y cómo son ahora? ¿No han variado mucho? No, no Casi lo que ahorita Lo que no hay Como antes Andaba Montaba en caballo Así Pero eso Ya se ha perdido ya Los disfrazados Son los mismos Los mismos A mí Hacemos ahí Morenos Capariches Payasos Danzantes Y Como es Como es O sea Los mismos disfrazados Desde hace 60 años Son igual ahora Claro Pero ya Como es Ya más joven Hay más Más juventud Así por ejemplo Yo soy el más Mayor que estoy bailando aquí Y todos son muy jóvenes Así ¿Qué opina usted De la juventud? ¿Cree que ellos También están Impulsionando En la danza De los disfrazados? ¿O falta algo Que les impulse? No creo que No es lo mismo Porque les gusta bailar Si no les gustan No bailar Sí Hay bastantes jóvenes Sí O sea Por ejemplo Hay ocho Que son puros jóvenes Así de payasos De capariches De campos Así Son más jóvenes Y el grupo Que estamos ahorita Soy el más viejo De grupo ¿Cuántos son del grupo? O sea De mi grupo Yo tengo seis O sea De seis personas Eso tengo yo Muy bien Don Tomás Entonces Hay que venir Hay que venir A conocer Nayón ¿No es cierto? Claro Que sea bienvenido Que conozca El ambiente de Nayón Como es Aquí somos Aquí somos Todos tranquilos Nadie Como es Aquí no No roban Nada Como es Yo como vivo Ya Soy nacido De aquí A mí no me ha llevado Ninguna cosa A mi casa Nada Como yo Vendo poco De plantas Tengo mi negocio Hay paso Entonces invite Invite a toda la gente Que venga a conocer No solo en las fiestas Sino que venga Al recurso del año Claro Que venga toda la gente De las que quieren Vistar de Nayón Es un santuario De la Virgen Santa De Nayón Es un santuario Como que estuvimos En el Quienche De aquí Eso es Bien famosa Claro Así es La gente por acá Baja bastante La gente aquí Los domingos Los sábados Así como Aquí está Medio vacío el parque Ustedes Me convencen Que el sábado Estaba llenita La gente Había orquesta Había banda Había El domingo Había comparsas Había todo eso Entonces la fe Hay que tener fe En la Virgen Claro Así es Porque tenemos fe Hacen la fiestita Hacemos todas Las que son Nombradas la fiesta Todo el pueblo Se une Claro Todo el pueblo Aquí ¿Cómo deciden Quien es el prioste? ¿Cómo se hace? Pero al prioste Hay una persona Por ejemplo Ahorita Una persona Que está pasando Ahorita la fiesta Es un Padre Hace un sobrino mío Él El diputado Coge los días pasados El diputado Se va con cualquier Cosita Regalo Al que Eligen Por ejemplo De mí Vino a A Ven a rogarme Si no Que vea Don Tomás Yo quiero que me dé Su grupo de pasados Eso va corriendo De parte a parte Cada grupo Pero para pasar Estas fiestas Hay que tener plata ¿No? Ahora sí es Pero allá mismo Devuelve Allá me devuelve Mira yo Hace un año No cierto Un año Pasó un nieto mío Que es que está Con una delinco El charco Es basado De Zambis O sea Solamente mi grupo Bailamos aquí Vino chas De otras partes Pero yo veo Que se gastó En mi nieto O sea Después le digo A mi nieto Como se llama Fernando Mi hijo le digo Y la plata Que gastaste Ya recuperaste Ya sí Hasta de más mayores Ah que bueno No es cierto Dicho con fe Con fe Claro Yo le dije Verás Ve Ferran Tienes que hacer Con fe No se está Funcionando Nada Nada El comienzo Hizo la comida Para todos los pasados Para todos Todos los pasados Ya gastaste Yo dije Y mi mujer Como se le Ya le gastaste Buena plata A la hija Le pregunté Y ahí dijo La digo Vea papá Si vea la plata Que gastaste La recuperaste Y anda ve Que bueno Que bueno Don Tomás Es bueno Conocer nuestra historia Es bueno Conocer nuestras costumbres Agradecemos a Don Tomás Anahuano Por habernos contado Un poco de la historia De aquí De Nayo Con esta buena noticia Nosotros regresamos De estudios María Cristina Muy buenos días Al despertar Gracias a nuestros compañeros Por traernos Estas importantes Novedades Miren Como empiezas Como Ustedes nos ven disfrazados Pero no saben Realmente El fondo Y gracias a su revista Familiar Lo hemos traído Para que usted conozca Como son los danzantes Galita Así es Es importante Conocer nuestra historia Miren Don Tomás Anahuano 60 años Dedicado A bailar En las fiestas De todas las parruquias De nuestra ciudad Y también Ha salido Fuera de la provincia Así que Felicitamos A Don Tomás Anahuano Porque ha dedicado Su vida A distraer A toda la gente A estar ahí presente Con el personaje De El Danzante Temas que tratamos Aquí En Al Despertar Nosotros Siempre con temas Positivos Bueno Queremos invitarles A todos los seguidores Que quieren Ser pilotos profesionales Tienen que ir A aprenderse En la mejor escuela ¿En dónde María Cristina? Tienen que ir A Redding Motorschool Redding Motorschool Ofrece Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser El mejor Aprende con los mejores En Redding Motorschool Se espera En la calle De Los Tresnos Y Guayacanes Norte De Equito Haz realidad Tus sueños Convirtiéndote En un piloto De Racing Más informes Al siguiente número Al 0984660964 O síguenos En www.reddingmotorschool.com Bueno Queremos enviar Un fuerte abrazo A la gente De Puerto Quito En el noroccidente De la provincia De Pichincha Puerto Quito Está conectado A las redes sociales Desde Gafa TV Ecuador Siguiendo Su revista Familiar Bueno Ahora si nos vamos Al siguiente segmento Y le vamos a dar paso A la maestra Carmita Quien va a culminar El trabajo De la bufanda Multicuso Adelante Carmita Buenos días Amigas televidentes Les saluda Carmen Recuerda Que quedamos En la clase anterior Del telar redondo Circular Donde estábamos Haciendo una bufanda Multiuso Hoy continuaremos De la clase anterior Para recordarles Cómo había de empezar Íbamos girando En esta forma Circular Para las personas Que de pronto No estaban viendo Desde el primer paso Es así De esta manera Para seguir empezando El primer paso Solo dando Girando Y girando Vamos obteniendo El largo deseado Ya llegamos A esta parte A donde vamos Sacando los puntos Igual De abajo Hacia arriba De abajo Hacia arriba Y así Vamos a obtener El largo deseado De esta forma Ya tenemos Ya tenemos Un tanto ya Trabajado El multiuso Mira Cómo va quedando El trabajo así De esta manera De esta manera Tenemos ya Hecho esta prenda Y ya Terminamos La prenda Queda muy bonita Tenemos ya lista La prenda Que esto lo puedes usar ¿Cómo? De esta manera Le vamos a vestir Al maniquí Como que fuese Una persona Lo usamos Como un gorrito Corro y una bufanda Al mismo tiempo Queda así Uno Otro podemos usarlo Como un cuellito Un cuellito Como Un ponchito ¿No? Mira Solamente Le tratamos De alargarle Esta parte Mira La lana Es muy Bonita Tiene Atender A lo que uno Se quiera hacerle Mira Sería Un ponchito Mira Luego Si no gustas Tener un ponchito Si Igual Lo usas Así Mira Muy bonito ¿No? Bueno O caso contrario Lo usas Como bufanda Simplemente Como bufanda Me pueden pasar Por favor Un prendedor Muchas gracias Muchas gracias Mira Lo ponemos El prendedor Para que quede Un toque Más elegante Mira Una bufanda Hermosa Así hemos terminado Esta bufanda Multiuso Pues Amigas Cualquier 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 sugerencia Alguna inquietud Para trabajar Hacer Estas prendas Muy bonitas Te invitamos Te invitamos Al almacén De hilachas Muchas gracias Y muy buenos días Amigas Al despertar Al despertar Que ellos Que ellos le van A agradecer Si tiene alguna duda Nada más Visite nuestra página web Y vea el programa Al despertar Y ahí le puede Seguir Seguir paso a paso Esto de la confección De la bufanda Multiuso Bueno Bueno Por esto nosotros Nos vamos a la pausa Sin antes Agradecerles E invitarles A todos los seguidores Que quieren hacerse Un cambio de look Vaya a vender Prisma Peluquería Ofrece Tintes Manicur Pedicur Masajes corporales Masajes De relajación Antiestrés Y también Pedicur Para todas las gantas Ahí están Todos los motivos Por cual Usted tiene que visitar Prisma Peluquería Que realza Su belleza Visite Prisma Peluquería En el norte de Quito En el sector del Inca En la calle de los Guagos Y Capulíes Recuerde que hay Parqueadero privado Agende su cita Al siguiente número Al 0983290397 Con esto nos vamos A la pausa Y regresamos Con la entrevista del día No te desconectes Quédese con nosotros Ya regresamos Con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo El mundo ¿Te imaginas ser un piloto De un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos Al 0984-660964 Síguenos En www.redinmotorschool.com En todo compromiso social O familiar Sea admirada Por su belleza Ahora Todo es posible Solo con marcar Nuestro teléfono 3280384 O celular 0983-290-397 Y una experta En belleza De Crisma Peluquería Acudirá a su llamado Inmediatamente Para atenderle En cortes de cabello Para damas Caballeros Y niños Además En manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Y más Recuerde Que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De las manos expertas De Crisma Peluquería Hospital General Emedic Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia Las 24 horas Contamos con Guardiaría Privada Le esperamos En la Saraguro N6171 Y Avenida Del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536 680 Hospital General Emedic Center Lo mejor Para el cuidado Al despertar Ya está bien Vuelto Aquí en Surorita Familiar Al despertar Al despertar Le informa Le educa Y le entretiene Síguenos en todas Las redes sociales Como Gafa TV Ecuador En Facebook Twitter Instagram Youtube Y por supuesto Visita nuestra página Web www.gafatv.com Continuamos Con el programa Y queremos hacer Llegar El agradecimiento A los seguidores De Gafa TV Ecuador Que están conectados A esta hora De la mañana En el sector De Monjas Allá En el centro De Quito Monjas Conectados A las redes sociales De Gafa TV Ecuador Y la familia Salguero Allá En Puengasí Un fuerte abrazo A nuestros seguidores De Gafa TV Ecuador Bueno Nosotros nos vamos Al segmento De la entrevista Del día Gracias Gracias a Paz Accesorios Para Novios Paz Accesorios Para Novios Ofrece Chaquetas S-walking Jaquette Corbatas Camisas Pantalones Ternos Y sobre todo Confecciona El ajo Perfecto Para el novio Distinguido No le duele Visite Paz Accesorios Para Novios Bueno Bueno Ahora si nos vamos Al segmento De la entrevista Del día Y le vamos A dar paso A nuestro compañero Fernando García Que tiene Un invitado De lujo Esta mañana Fernando Va a dialogar Con el actor Popular Carlos Michelena Más conocido Como El Nietzsche Adelante Fernando Hola Buenos días Bienvenidos A la entrevista Del día Aquí en Al despertar De Gafa TV Ecuador Esta mañana Estamos En el centro De Quito Y hemos venido Al taller De un amigo De un actor De una persona Querida Conocida Y respetada En el Ecuador Se llama Del Nietzsche De Carlos Michelena Carlos Gracias por Abrirnos Las puertas De tu taller Y abrirnos Tu corazón También Por supuesto Para conversar De este momento Que vive Nuestro país Que vive El Ecuador Donde es doloroso Triste Sangriento Pero Quisiéramos Ponerle ánimo Quisiéramos Ponerle un poquito De sal Y azúcar Para darle sabor Carlos Como estás Como le ves A este país Como le ves A nuestro querido Ecuador Buenos días Fernando Gracias La invitación A todos los amigos Que miran el programa Un saludo Bueno Yo la verdad Ya voy a los 70 años Entonces he visto Una transformación Cada vez más Vertiginosa Basada en lo que es El desarrollo Tecnológico Que como muchos dicen Eso ayuda ahora Para esto Pero descuidamos Lo básico Que es El respeto A la vida El afecto Por los detalles Que nos da la vida Entonces Yo creo que Después de la pandemia El mundo Se aceleró Más Por recuperar La economía Perdida En esos meses De encierro Eso Ha puesto De relieve Todas las desigualdades Que hay en las sociedades No solo en el Ecuador Tú ves como Se ha acentuado mucho Los flujos migratorios De África Hacia Europa De los mismos Países olvidados De Europa Hacia otros lados Y bueno Acá también tenemos Endosados Otros problemas De vecinos Y eso Va como Conflictuando más Los problemas Internos De cada sociedad Claro La tecnología No es problema Sino la forma En la que se aplica ¿Verdad? La ciencia No creo Es tampoco el problema Sino El uso Que se le da A los instrumentos Tecnológicos A los instrumentos Científicos Carlos Ahora estamos Viviendo en el Ecuador Un estado de excepción El 18 Que ha decretado El presidente Guillermo Lazo Tenemos muertos En las cárceles Todos los días Autoridades Asesinadas Políticos Asesinados Este panorama Este panorama ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó Carlos? Tú que estás Siempre en la calle Conversando con la gente Estás en el ejido Tú que te codeas Con los amigos Que somos todos nosotros Bueno yo Una de las cosas Que me gusta Es leer Y leí Un libro De Agustín Cueva El proceso De dominación Política En el Ecuador Entonces uno puede ver Ahí a cómo se configura Una sociedad A futuro Cuando los herederos De esa colonia española Y de todos los criollos Que quedan Se reparten Estos territorios Como hacienda Con indios incluidos Y todo Entonces Ya viene de ahí mismo Un proceso De exclusión De discriminación Y tal Tú dices Esto del buen uso De quien tenga Tecnología Eso es relativo Porque Se endosa A veces Dice que De la familia Nace Como un padre De familia Una madre Una abuela Una tía Puede estar Todo el día Atrás del muchacho Del joven Del guagua Ahora A controlarle Que mira En el aparato Ese O sea Ya se escapa De las manos Del control Esa es la base Para mí La raíz De todo Es la globalización Que se habla Porque el momento Que se rompieron Las culturas locales Que habían ciertos Parámetros De valores Morales Éticos Y de tal Ahora las culturas Ya no se distinguen Lo que está de moda Ahorita Efímeramente En un país De lo que sea De promotores Artísticos Eso ya están Consumiendo aquí Los jóvenes Sin saber Ni siquiera El inglés Ni nada Pero ya están En el Oui Oui Y ta 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 Entonces Encuentras Tú que Para mí Uno de los males Es como dices tú El mal uso De la tecnología Y eso mismo Porque Si antes robaban Con el hombre Del maletín Físicamente Ahora te hacen Transferencia A los paraísos Fiscales Y estos Envergüenzas Politiqueros De turno Que administran Mal La sociedad Se declaran Perseguidos Políticos Y como el pueblo Tenemos amnesia Nos olvidamos Entonces Volvemos a elegir A los que me muero Han hecho La carretera Que han dado Hospitales Pero mal O no estamos Viendo ahorita Por ejemplo La herencia Del Correato 14 años De eso Mira tú Dejaron Quebrando Tame Porque les llevaban A toda La burocracia Que les toca Hacer a los empleados Si no les votan A aplaudir A ese mentiroso Donde hacía Las sabatinas Y no pagaba Transporte A Tame ¿Qué empresa Aguanta Que haya solo Egresos Y no ingresos? Quebró Tame Quebró Los ferrocarriles Me muero Con la muestrita De que ya Estaban poniendo Los durmientos Pero un pedazo Nomás Y el resto De el país Todo ese material Perdido Cogido De la gente Pobre Que vive Olvidada En el campo Para vender Aunque sea Como chatarras Y quemar El Tame Este Los Los Correos Quebrados Quebrado Esto Del aroma Date cuenta Cuántos millones En aplanar Un terreno Cuánto Les habrán pagados Pobres campesinos Dueños De una media hectárea Nada Ahí está Votado Dibos El tema De la Cococodo Sinclair Me muero La megobra Pero pagando Contra los ladrón Que está prófugo O ese Millones De esta empresa Aprobaron Que está bien La obra Mentirosos Ahora Gente neutral Que va a supervisar Eso habla De cuántas Roturas hay Cuántas filtraciones Que esa es una Bomba de tiempo Acordaránse Jóvenes Yo ya de marcar Calavera Así es Cierto Lo que hablaba El mayor Una tragedia Va a ser No es cierto Entonces Las Estas Del Yachay Me muero Que era La pionera De la educación Científica Y no sé qué Latinoamérica Vayan Vayan a lavarse El filtro Mentirosos Ahí está Botada Esa tontera También Ah Remontada Y todo Las escuelas Del milenio Jodieron A los campesinos Que tenían Ahí escuelitas Hechas por ellos Mismo A veces Todo en minga Chávez A la revolución Ciudadana La revolución Del milenio Para que ingresen Sin pasado Judicial Entonces Ahí vinieron Más gente Con hambre Atrasada A implementar La inseguridad Así como Hay buenas Personas Buenos Trabajadores Gente De bien Venezolanos Hay de los otros También No solo Entonces Todo lo que se cosecha Ahora Todo lo que se siembra Se cosecha Yo creo eso Carlos Tú has denumerado Algunas Algunas cosas Que ahora mismo Están en investigación Ahora estamos En un proceso electoral Con ocho candidatos Volviendo un poquito El problema Que un sistema Como el nuestro La sociedad Como nuestra Apunta solo al mercado Apunta al consumo Olvidándose De los principios Olvidándose De los valores Pero que Que aspira Si se puede utilizar Ese término De ocho Caballeros Siete caballeros Y una dama Que están Buscando La presidencia De la república ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? ¿O qué intereses Cada uno de ellos Defiende? ¿Quién está detrás De cada uno de ellos Si podríamos decir Carlos? Tú que ves Desde afuera Tú que ves Todos los días La situación ¿Cómo lo puedes calificar? Bueno Ese ha de ser El cislazo Le dices Que no estoy Estoy ocupado Siempre me llama A esta hora El Guillermo Otra vez Estado de decepción Porque no es decepción Estado de decepción Respecto a la pregunta ¿Qué van a hacer En el poco tiempo Que les queda? Si en cuatro años No hacen nada Peor en año Y pedazo Que les queda Por un lado Por otro lado Yo creo que la gente Que no ha pasado Necesidad No tiene opción De plantear Así alternativas Porque han vivido Siempre en una burbuja Herederos de herencias Malavidas De riquezas Malhechas Y de todo Estudian en el exterior Entonces regresan Al país A administrar Esto como hacienda Pero si aquí Un buen Yamingo Honesto No Que subiera Que sepa Lo que es madrugarra A las cuatro de la mañana Para cuidar El sembrío Las plantas El producto Algo Somos un país Eminentemente Agrícola Desde que vino Esa vaina Del diablo Que es el petróleo No ves hasta ahora Recién Esos derrames Que hay en los mares Y todo Lo que ha pasado De siempre Esos incendios Que hubo en Esmeraldas Y todos esos En el oriente Esas pésimas carreteras No hay servicios básicos Irónico Que de donde sale La riqueza Esa natural Que ahora Pretenden seguir explotando Sean las provincias Más descuidadas Alguien decía En el oriente El subsuelo es rico En el oriente Pero en la superficie Está la pobreza Está el hambre Está la miseria Está la injusticia Carlos Entonces tú No Avisoras Ninguna esperanza Ninguna cosa Con estos candidatos Que estamos a pocos días De las elecciones El próximo domingo Veinte De agosto Son elecciones Ciento treinta Asambleístas Presidente Vicepresidente Y obviamente La consulta popular Del Chocantino En Quito Y el Y el Y el Y el Tú no tienes Ninguna esperanza Creo que esa es Una 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 De los ecuatorianos Esperanza Yo tengo Es en el pueblo Que volvamos A reagruparnos A reorganizarnos A retomar modelos Que existían Antes De la Pendejada Esta De Del petróleo Y de tal La minería Y de cosas Suntuosas Vanidosas Acuérdate Antes en los barrios Heredábamos Lo que es hacer Mingas Se hacía Mingas Yo digo En la loma De Puengasí Para pasar La quebrada Teníamos Que siempre Cada cierto Tiempo Renovar Las bases Con unos Buenos Árboles Con don Angelito Romero Que en paz Descanse Que era Un campesino Antiguo Con valores Nos dirigía A todos Los otros Para saber Poner Bien Esos puentes Peatonales Para todos Los vecinos Eso Hacíamos No Hacía Había Me acuerdo En la Ferroviaria Alta Había El Cabildo Barrial Donde se juntaban Los líderes De todo el sector Que es inmenso Había vecindad Ya Había comunicación Había amistad Había respeto Esa es otra De las cosas Que dejó Haciendo La revolución Correata Desconfiar Y por Por tonteras Ideológicas Separar A la familia Separar A los amigos Los movimientos Obreros Sindicatos Estudiantiles Todo dejó Separando O se olvidaron A ese Rivera Que le tenía Ahí metido En la universidad Como entraba Con la veña Del presidente Este que está Metido En el ático A dar garrote A las autoridades Y hasta romperle La cabeza Al rector De turno O como Le sacaban A sí mismo A punte Garrote Y que reconoció El hermano El Fabricio Que él Encabezó Esa vaina De sacar A los legisladores A punte Palo Y eso Quieren volver Va a lavarse El filtro Yo tengo memoria No me olvido Carlos Ese El relato Que tú haces De ese gobierno De ese pasado Los candidatos Ahora Que ofrecen Que están bailando Que son grandes Bailarines Grandes Besuquiadores Grandes Abrazadores Tú no tienes Ninguna Y ninguno De ellos Crees tú No Porque veo Que digo De gente Conocida Ninguno Gente que haya sido Digamos De la escuela Fiscal Que hayamos Estado Limpiando carros Vendiendo caramelos Periódicos Para decir Este pasó Necesidad Sea de comedir No En reconocer A los otros No hay ninguno Ninguno Mira los apellidos Que hay hermano Topic Y por esa línea ¿Dónde es Un Chicaiza Un Bolaños Un Quiñones Un Michelena Un García No García Entonces ¿Cómo te puede dar Esa esperanza De que Estos tienen Una visión Empresarial Quieren ver Los melones Que ingresen Pero para poder Llevando también Y son puestos A la larga De los dueños De los partidos Porque esto es Un negocio Carlos Los partidos Son de alquiler Los candidatos Son de alquiler Son vulgares Mercados ¿Cierto? Que se da Para terminar Este diálogo Carlos Acá vino Un candidato Que ha utilizado Tu imagen Fernando Villavicencio ¿A qué vino? ¿Y qué pasa Con esa imagen Que ha hecho Pública Ha hecho Como que tú Aparentemente Apareces Apoyando la candidatura De Fernando Villavicencio Explícale así Brevemente La situación Ya Tú ves aquí Este es mi taller No es oficina Como dicen algunos Descomedidos Yo no tengo oficina Ni soy famoso Soy expopular Los famosos Tienen oficinas De representación Tienen empresarios Secretarias Yo no soy eso Yo camino solo Y fresco Y la conciencia Tranquila Vino un día Carlos Figueroa Médico Que él sí es conocido Porque el amigo Es en las necesidades En las buenas Y en las malas Y nos vemos siempre Con eso es relativo Con el Carlos Figueroa Él vino aquí Una tarde Y me agarró De sorpresa Yo al verle A los teams ¿Cómo así? No que venimos A visitarte Aquí está Fernando Villavicencio Saludé Y hasta le vacilé Algo A una ocurrencia Que es lo que somos Ocurridos Esa imagen La utilizó Ya cuando Quise ser Asambleísta Ya ¿Dónde viene Mi bronca De que yo no les acepté Seguir en una En una propuesta De campaña Porque la La proveniencia De los fondos No tenían Una cosa clara No se sabía De dónde venían Entonces yo les dije Yo no juego así Con ambigüedades Porque yo Pongo la cara El cuerpo Y todo Ante la gente Y si a mí No me dicen De dónde viene La plata esa De la campaña Yo no meto el cuerpo No que hemos hecho Vaca Como el Contra los polis Han hecho vaca Los amigos Al polis Para darle 12 millones Entonces Con el paro ese De que Han hecho vaca No No Le dije Ahí quedó Él En bronca Este Pelanatas En diciembre Estábamos En esa época Encerrados Y de tal Hacíamos aquí arriba Con Con Carinita Córdoba Que tiene A bien contratar Una vez Hicimos en Zoom Vía Zoom Para fin de año Pues este Mequetrefe Transfuga Hiciste No Hicieron Para darme Contra Hicieron a la misma Hora y de todo Mintiendo a la gente Que yo iba a estar Ahí En el ¿Cómo se llama? En el Lo que hacen El testamento De fin de año En otra aplicación Y gratis Nos boicotearon La función De eso Yo vivo Gil O sea Yo no soy Candidato Nada Porque los Sueltos Que a mí Me da la gente Se multiplica Porque es plata Bien ganada Sin mentiras Sin demagogias Que quiere hacer Una cárcel Dice Y es lo que Me Está a mí Al oír Que va a ser Para la seguridad Va a ser una cárcel En el oriente En la amazonía Dentro En la selva Para que nos salga ¿Qué te crees? Oye ¿Qué te crees? Si eso no es arreglo Gil El arreglo Está en la esencia En la pobreza En la falta De educación En la falta De dar Medicina Al pueblo De que Rescaten El seguro Social De estos Ladrones Que vienen A turno Y han hecho Del seguro Social Que es de los Trabajadores Caja chica Uno pasa En el bus Me da Oye Puta impotencia A ver Que en la 9 De octubre Y la otra Y la otra En ese edificio De la Ya viven Cuantos años Desde antes Del correato Y del patojo De Lenín Y de este otro patojo No han hecho nada Por esa pobre gente Viejos Que reclaman Sus derechos Sacarse la mierda Toda la vida Aportando al seguro Y vienen estos Politiqueros A turno Y hacen del seguro Una caja chica Entonces le pagan A los jubilados Pendejada No hay medicina No hay atención Vayan Y de eso ¿Por qué no planteas? Cárceles Gil Carlos Cárceles No me interesa Hermano Yo Así cuando vienen aquí A dejar los 500 De la entrevista Yo atiendo Si no No les atiendo Bueno A tercera edad Le aplico yo ahí Oye Disculpa la ira Pero es que me sacan Mal agradecido Este otra cosa La señora Yori Con lo que yo no tengo Nada que ver Ni mozal Era Prefecta No sé qué Y cuando le perseguí A este correa A otro Gil Otro Tástaro Le perseguí A este otro ratón Con el Figueroa Y el Cleber A quien le respeto Al Cleber Jiménez Les dio chance Les dijo Esconder A que vayan A Sarayaco O miento Y el mal agradecido Este cuando están En la asamblea Le dice A la señora Yo estoy en contra De que se usen Los fondos De la asamblea Para ver nuevos autos Para los Yo estoy Además a mí No me han consultado La marca Y que no Mamá Un racho mal agradecido Si no le quedan Mal a la que le dio Escondido Y ya Y sale la señora Yori Y dice A ver A ver Señor Señora Sanbrist Un ratito Yo creo que aquí Están confundiendo Las cosas Esa es una idea Una cosa Es de que diga Auto Mercedes Benz Y otra cosa Que diga Mercedes Benz Al auto No sé Si me explico Y por otro lado Yo sí creo Honorable Que debemos Respetar Cada quien Su circuncisión Otra Digo Que honorables Ustedes Que se sienten Representados De esas gentes Pobre Pendejada Eso es lo que Critico No Ni a este Oportunista Ambiguo Que siempre decía Que él no Con lazo Él no está Con lazo Y haciéndole La defensa Ahí en la asamblea Ah Y no estaba También pretendiendo En la otra campaña Que perdió El patojo Este actual También para Asambleista Aprende a dar la cara Aprende a reconocer Títere De todos estos Capitalistas Que ponen así A gente Que ha hecho A base de cualquier Arguccia Se ha hecho público Carlos ¿Qué es? Alguna Algún Algún cariñito Para lazo A ver No pues Cuando subió De poder Dice Tengo los zapatos Rojos Y es de tanto Camellar Lejos ya quedó Mi banco Voy camino A gobernar Dice Escúcheme Bien ecuatorianos Lo que antes Era oscuridad Hoy es Tinieblas Lo que antes Era inseguridad Hoy es Sicariato Pero aquí Balazo Y conmigo No van a brazos Conmigo Balazo Balazos ¿Acaso la violencia Va a arreglar Queriendo armar A la sociedad Este Pelanatas Este Talazo Ve Más joven Que yo Es usted Vea Presidente Y yo Vea Como ando Yo no ando Con el pañal seco Ahí Por favor Entonces La gente Que somos de a pie La gente De pueblo Que todos los días Tenemos que reinventarnos Para sobrevivir Tenemos mucha más benevolencia De los dioses Para la salud Bien Ustedes por melones Y de todo Ve como se murió Este tal Que decía Yo no me agüevo Yo no Irrespetando a la gente Claro que es un irrespeto Eso hacía León Febrez Cordero ¿No? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta prepotencia? ¿Les sirvió de algo la plata? Nada A nadie hermano Todos vamos para El señor No veo Que decía Hay una serie De mosalvetos Que están ahí En el mindo O poniéndose A la extensión Del oleoducto Defensoras De las maripositas De los pajaritos Escúcheme bien A mí nadie me jode Ese huevo Del oleoducto Tiene que ir ¿Por dónde Tiene que ir El tubo? Ahí está el tubo Y él ya tuvo que ir Y la plata Carlos Con esto Sí terminamos En pocos segundos El chocó andino Y el diazuní ¿Por el sí? ¿O cuál es tu respuesta? Por el sí Yo por el sí Antes estaba en duda Porque estos nos confunden No Porque hay propaganda Así también Guerra informática Pero yo me digo ¿Por qué no le dicen A la gente Que el sector Del diazuní Es un pedazo Dentro de todos Los pozos petroleros Que están activos Hablemos Hablemos de que si hay 100 pozos petroleros Que dan ingresos Apenas los 20 Por decir algo Van a quedarse Quietos Los otros Siguen activos No es que se para La producción petrolera No mientan a la gente No engañen El campo 43 Después del 43 Ya Entonces hablemos Con propiedad Entonces al ministro De los pajaritos Y de que el aire No le preocupa Dice el ¿Se acuerda Al ministro Santos Dalvite? Ajá Los defensores De los pajaritos Defensores del aire Él No sé que de pajarito Hablará Pero él O sea como que No necesita el oxígeno No necesita el aire El ministro No pues de oxígeno De tener Ya está comprado De reserva Para cuando sean Más cuchos Les den oxígeno Pero entonces Hay que pensar En la mayoría En la gente Y no es que esto Les va a afectar A la gente No contactada De allá De la selva Eso permite De que al quedarse Quietos El diazuní Va Tiene que reforestarse Nuevo Y ir desmontando Eso en el tiempo Que sea Porque ya vienen Ahora a través Un reemplazo A estos combustibles Fósiles Ya se habla De carros eléctricos Se habla de otra Línea Energética Para la productividad Entonces el petróleo Va a quedar obsoleto Entonces Hay que ir ya A desmontanza Pendejada Y sigan Sigan en el baile Porque lo que otra cosa No sabe la gente Y uno se entera leyendo Es de que este negocio Del petróleo Ha sido abierto Entre ellos Si vos tienes plata Yo tengo plata Nos hacemos sociedad Vamos al ministerio hidráulico Y esas pendejadas Compramos el derecho Para explotar un pozo petrolero En familia Que es lo que hizo la hija De este pastor Que también fue ministro de energía Y todos los ministros Que han hecho Han hecho la misma pendejada Entre ellos comen Entre ellos saben Y en eso meten plata Carlos Muchas gracias Por favor Podríamos quedar En tablas No tengo para pagarte La entrevista Hazme una transferencia A uno de mis paraísos Fiscales Ahí a la Al banco De la Mi doña Lupe La veneno Gracias Gracias Al amigo Al compañero Carlos Michelena El Miche Por habernos recibido Aquí en su taller Para conversar así De lo que sale Del corazón De lo que sale De la experiencia De lo que sale Del diario vivir De lo que sale De las lecturas Y de lo que sale No de la soberbia De la prepotencia Del autoritarismo De esas cosas Como tú dices Carlos Esa gente que no sufrió Nunca va a comprender El hambre Nunca va a comprender El frío Nunca va a comprender La soledad Gracias Carlos Gracias a los amigos Que nos han visto Esta mañana Y realmente Ha sido un honor Estar aquí En el taller de Carlos Algo rato Regresaremos Ahí se los he Con un billetito Para una entrevista Para hablar De la historia de vida De nuestro personaje De esta mañana Carlos Michelena Hasta la próxima Al despertar Agradecemos A nuestro compañero Fernando García Por traernos Esta interesante Entrevista Y también le agradecemos A Carlos Michelena Por habernos aceptado Este diálogo Y miren Es la forma De pensar de él Nada más Nosotros Informamos Educamos Y entretenemos Hay que tomarle Así a la vida Con un son Un poquito De picardía Un poquito De alegría Porque si nos ponemos A llorar Todo estará perdido Pero no Pongámosle alegría Pongámosle positivismo Y veamos la cosa Del lado bueno Lalita Así es Carlos Muy claro Muy claro En su forma De pensar Es la forma De pensar De él Lo que piensa Del actual presidente Y lo que piensa De los candidatos Prácticamente Él no cree En ninguno De los candidatos Así que Si usted cree En alguno Investíguele Véale Si de verdad Puede votar Por él Cada uno Es libre De pensar Lo que Él quiera Así que Investigue bien Piense Analice Cada Cada candidato Para dar su voto Por favor No lo eche A la basura Nosotros estamos En un país democrático Y podemos votar Por quien Nosotros queramos Dejamos de lado Ahí la entrevista Del día Y nos vamos A la pausa Y regresaremos Con deportes Así que no te desconectes Continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos Con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo El mundo ¿Te imaginas Ser un piloto De un auto 100% Racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres Ser el mejor Aprende Con los mejores Redin Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos Al 0984-6609-64 Síguenos En www.redinmotorschool.com En todo compromiso social O familiar Sea admirada Por su belleza Ahora Todo es posible Solo con marcar Nuestro teléfono 3280-384 O celular 0983-290-397 Y una experta En belleza De crisma peluquería Acudirá A su llamado Inmediatamente Para atenderle En cortes de cabello Para damas Caballeros Y niños Además En manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Y más Recuerde Que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De las manos expertas De crisma peluquería Hospital general Hospital general Médic center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía general Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina crítica Cuidados intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía plástica Medicina interna Otorrinolaringología Laboratorio clínico Ecografía Rayos X Emergencia A las 24 horas Contamos con Guardiaría privada Le esperamos En la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536 680 Hospital general Médic center Lo mejor Para el cuidado De su Al despertar Seguimos aquí En Al despertar La revista positiva De todas las mañanas Que agradece Que usted esté conectado Viéndonos en Facebook En Twitter En Instagram En Youtube Interactúen con nosotros A través de nuestro WhatsApp Al 099 99 33 87 2 Suba nuestro correo Electrónico Al despertar TV Arroba Homemade Punto com O a nuestros Menciller como Galoachi O Cristina No se olvide No se olvide De visitar Nuestra página Y regalarnos Un like Siempre Serán agradecidos Por seguirnos Apoyando Para crecer Día a día Daja TV Ecuador El canal Digital Positivo Bueno ahora Si nos vamos a hablar De deportes Gracias Gracias A Reading Motor School Reading Motor School Lo hace posible Con cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser un piloto De Racing Ve a Motor School Punto com Visítalo Visítalo Reading Motor School En el norte de Quito En la calle de los frenos Y Guayacanes Ahí está Reading Motor School Haz realidad tus sueños Visitando La escuela Reading Motor School ¿Quiénes más informes Llama a este momento? Al 098-46-69-64 O síguenos En www.readingmotorschool.com Ahí está La escuela Que hace realidad Tus sueños Bueno ahora Si nos vamos Al segmento deportivo Y esta mañana Vamos a dialogar Con el doctor Marcelo Ron Él es presidente De la FEDAR Vamos a tratar el tema Que se desarrolla El día de mañana El evento automovilístico En el cantón Cotacachi En la provincia De Imbabura Adelante con el video Muy buenos días Estamos en el segmento deportivo Y esta mañana Nos acompaña El doctor Marcelo Ron Él es presidente De la FEDAR Bienvenido doctor Cuéntenos ¿Cómo está La FEDAR? Bueno La FEDAR está En un Yo creo que ya pasamos De esa transición Que tuvimos Cuando iniciamos La gestión Que fue Regresar a la institucionalidad De la FEDAR A que tenga Esa representación Dentro Del espectro deportivo A nivel nacional Y creo que ya Los pilotos Los preparadores El público En general Se está dando cuenta Del cambio Que tenemos De que debemos Estar ya organizados Bajo un reglamento Bajo un estatuto Y que eso es lo que Nos está dando el éxito Inclusive para organizar Las competencias Y tener por ejemplo Como ahora En Cotacachi Hay una interacción 20 autos 20 autos Ahora La afición ha vuelto Existen competencias Con 40 50 60 autos En Cuenca Este año Se hizo una Con 100 Más de 100 autos Que fue Realmente un récord Que hubo Pero de ahí El promedio Han estado En los circuitos Callejeros Más o menos 40 50 autos Que eso va Va diciendo La cantidad De De afición Que existe Y la gente Que quiere correr Además Ahora mire La federación Tenemos No solamente Lo típico Que es El campeonato Nacional De circuitos El campeonato Nacional De rally El campeonato Nacional De autos clásicos Tenemos Campeonato Nacional De repada De montaña Tenemos Campeonato Nacional De piques Tenemos Campeonato Nacional De off-road Tenemos Campeonato Nacional De 4x4 Vamos a hacer El campeonato Nacional De karting Es decir Vamos ocupando Todas las Modalidades Y disciplinas Que tiene El automovilismo Todas Estas modalidades Están bajo El cargo De la FEDAC Si efectivamente Están bajo El cargo De la FEDAC Y estamos Trabajando Es un trabajo Duro Porque ha habido Que hacer Reglamentos Ha habido Que hacer Reuniones Varias Con todos Los protagonistas De cada una De estas Disciplinas Pero ya se ha logrado Se ha logrado Y estamos ya Básicamente Con todos los Campeonatos En marcha Se ha sumado Esta atracción Nueva Que son los Autos clásicos Doctor ¿Cómo Están manejando Eso? Bueno Autos clásicos Está este año Con Bajo la presidencia De Marcelo Redín Muy bien La cosa Yo veo Ya vamos a la tercera fecha De un campeonato nacional De circuitos Con buena acogida Ha realizado presentaciones De exhibiciones En varias ciudades Incluso Hubo en Salinas Hubo aquí en Quito Una muy buena En el Rancho San Vicente Hubo en Santo Domingo De Los Áchilas Es decir Es un tema Que va creciendo Ojalá Las demás Las demás personas Y demás clubes Que también tienen Autos clásicos Se vayan sumando A esta iniciativa Y podamos hacer Cada vez Eventos de calidad Es un plus nuevo Es un nuevo plus Para la gente Que ama El automovilismo Yo creo que es un complemento Es un complemento A todo lo que tenemos Porque dentro del automovilismo Tenemos Autos clásicos Tenemos El campeonato nacional Que son los autos De competencia Tenemos los eléctricos Pero a la gente También le gusta un clásico Le gusta ver los carros Que hicieron historia En su momento dado Y ahí está Justamente ellos También participando Doctor Se viene Este fin de semana Un evento En Cotacachi Haga la invitación Para que la gente Vaya Disfrute Y deguste De todos los atractivos Turísticos Y gastronómicos Del canto Cotacachi Bueno Una invitación A todos A todas las personas Que asistan A el fin de semana Sábado y domingo A Cotacachi Cotacachi Ha hecho un esfuerzo Muy grande Tanto Restaurantes Hoteles Y la administración Municipal Para recibir A todos los turistas Hay muy buenos descuentos Hay muy buenos Costos en hoteles Razón por la cual Vayan y asistan A un espectáculo De calidad Que se va a dar Sábado y domingo Y totalmente gratuito Doctor ¿Cómo se llegó A este acuerdo Con la municipalidad De Cotacachi Para hacer este evento Que se beneficie Tanto la municipalidad Como la FEDAC Bueno Bueno Este fue una Iniciativa Que tomó ASO Norte Ellos fueron Los que hicieron El contacto Nosotros Nos comunicamos Como federación Con ASO Norte Les indicamos El deseo De hacer una carrera Un circuito urbano Y ellos Enseguida Comenzaron A ver las opciones Y ahí es cuando Contactaron Con el alcalde De Cotacachi Recibieron Toda la apertura Y ahí estamos En este momento Con todos los Con todo este éxito Que va a ser el fin de semana Todo listo Todo listo Para que la gente Vaya y disfrute Todo listo La gente va a ir a disfrutar De un espectáculo Sin ¿Qué le puedo decir? Vamos a tener Tres especialidades Autos clásicos Autos eléctricos Campeonato nacional Es decir Vamos a estar todos Metidos en un solo circuito Y un solo día Muchísimas gracias Amigos televidentes Ahí está la invitación hecha Usted Este fin de semana Ponga en su agenda Y vaya a Cotacachi A disfrutar De gastronomía De arte De cultura Y por supuesto De carreras Con esta buena novedad Nosotros regresamos Estudios María Cristina Muy buenos días Gracias Agradecemos al doctor Marcelo Ron Por habernos contado La situación De la FEDAS Y del evento Que se desarrolla El día de mañana Sábado y domingo Gran evento automovilista Allá en Cotacachi María Cristina Así todos invitados A que vayan a Dijustar de la gastronomía A ver estas carreras Las competencias Realmente son hermosas Es sábado Y domingo Tres clases De automovilismo Galito Realmente va a estar Espectacular Así es Y aprovecha Usted visita Los lugares Atractivos Que tiene La laguna De Cuicocha Puede irse La laguna De San Pablo Puede irse A Tuntaki A hacer compras De alguna Prenda de vestir O ahí mismo En Cotacachi Puede comprar Cualquier prenda De cuero Que son famosos Los cueros Ahí en Cotacachi Y gastronómicamente Hablando No tiene que Dejar de comer Una carnecita Colorada Realmente Son exquisitas Y todos invitados Y nos vemos El día sábado Y el día domingo Allá En Cotacachi Ahí estuvo El segmento deportivo Aquí en Al despertar La invitación Está hecha Su agenda Mañana Mañana sábado Tempranito A disfrutar Del automovilismo Con esta vez La novedad Nosotros Nos despedimos Sin antes De agradecerles Por habernos Acompañado Toda esta semana Y especialmente Hoy viernes Nos despedimos María Cristina Y les esperamos En la próxima Emisión Chao Chao Y cuídense Y pase el ambiente Rapa TV Online Presentado Al despertar Acompañado 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 Gracias por ver el video.